Hoy platicaremos sobre el épico deschongón loco entre San Juana Martínez y Aristegui Noticias, quienes acusan mutuamente de atosigar a periodistas. Así como lo escuchan, las periodistas San Juana Martínez y Carmen Aristegui se acaban de dar el deschongón épico de su vida, sacándose sus trapitos al sol y acusándose la una a la otra de poco profesionalismo. Por eso hoy te vamos a platicar las fuertes declaraciones de la una y de la otra, así como la terrible historia de cómo ambas fuentes han mentido descaradamente en contra de los seguidores de la Cuarta Transformación. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos el chongón loco entre San Juana Martínez y Aristegui Noticias. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy les traemos esta interesante noticia de cómo dos señoras del periodismo, Aristegui Noticias y San Juana Martínez, se han estado dando con todo. Si les gusta este video, los invito a que me ayuden regalándome un like, suscribiéndose, y sobre todo ayudándome a compartir este video en todas sus redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, con la amiga, con el vecino, con quien usted quiera. Y miren, vamos a ver cómo Aristegui Noticias señaló a Notimex, a San Juana Martínez, como una prácticamente por tener una granja de bots a favor de López Obrador, a lo que San Juana Martínez le respondió y no se quedó callada. Pero ¿qué fue lo que tenemos? Ahí esta nota del imparcial que dice, Aristegui acusa a Notimex de ataques contra periodistas. San Juana Martínez responde y tenemos que dice la nota. El portal Aristegui Noticias publicó una nota con información de artículo 19 y un estudio del ITESO sobre presuntos ataques de Notimex, agencia oficial de noticias del estado encabezada por San Juana Martínez contra ex trabajadores y ciertos periodistas. Entre la lista destacan a Carmen Aristegui, Dolia Esteves, Lidia Cacho, Anabel Hernández, Blanchi Petrich, Marcela Turati y Guadalupe Lizárraga, quienes según Manuel Ortiz tenía la enmienda de atacar, pero siempre se negó pese a las órdenes de Martínez. Eso fue lo que aseguró por su parte Dolia Esteves, una de las aludidas, publicó en Twitter. Quien era director de noticias internacionales, declaró que San Juana Martínez le solicitó que atacara a Dolia Esteves, a Lidia Cacho y a todas estas personajes, entre ellas a Carmen Aristegui. Y eso fue lo que publicó, por un lado, Dolia Esteves, por otro lado, esta es la investigación o bueno, la publicación que hizo Aristegui en noticias y que fue hecha originalmente, que fue de origen generada en un informe técnico por Signal Lab y TESO. Y mencionan, acompañados con un informe técnico, el trabajo de artículo 19 en torno a los ataques selectivos que han padecido periodistas que trabajaron en Notimex y que hoy se presenta en Aristegui Noticias. Ahí se puede ver, por ejemplo, algunas de estos personajes. De acuerdo a lo reportado en Aristegui Noticias, artículo 19 contactó a 10 personas que fueron despedidas de Notimex y tenían conocimiento de un supuesto grupo de WhatsApp llamado The Avengers N, en el que planeaban los ataques contra comunicadores, reporteros, periodistas externos, los cuales incluso llegaban al acoso cibernético y a ir en contra de los familiares, según relataron. Esta es como una de las supuestas pruebas en este grupo. Ahí no quisieron filtrar los números, lo cual es interesante o es positivo. Sin embargo, antes de entrar a ver cuál fue la respuesta de San Juana Martínez, valdría la pena recordar que Signal Lab y Teso y artículo 19 tienen una gran, gran analogía con mexicanos a favor de la corrupción o en contra de la corrupción, como quieran decirle a la organización de Claudio X González, que por supuesto nunca van a criticar nada que tenga que ver en contra del gobierno de López Obrador o de la Cuarta Transformación, y a Signal Lab y Teso había señalado que habían salido unos bots, entre ellos supuestamente los youtubers teníamos nuestras granjas de bots, haganme ustedes ese favor, con lo caro que deben de salir y con el riesgo que eso pone a nuestras cuentas, de ninguna manera sería lo sano. Por lo tanto, ahí en aquella ocasión Signal Lab y Teso y Aristegui Noticias demostraron que mintieron, no tuvieron ese profesionalismo de investigar, de corroborar, no, 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 ellos publicaron para dar el trancazo. Y por otro lado, ahorita también vamos a mostrar algunos de los antecedentes que ha tenido San Juana Martínez, por lo pronto, vamos a ver la respuesta que hizo esta señora. San Juana Martínez respondió a Aristegui, por su parte la directora de Notimex respondió a través de su cuenta de Twitter a lo publicado en Aristegui Noticias, medio que aseguró que no respetó el principio fundamental del periodismo del equilibrio informativo y además escribió que es la agencia quien ha denunciado el acoso y las mentiras en redes. Consideró también lamentable que su reportaje esté basado únicamente en personas que no dan su nombre y en otras que fueron despedidas por graves faltas a la ética. Finalmente Martínez anunció que publicaría los números de las denuncias ante la Fiscalía General de la República y ante la policía cibernética. Aquí, aquí, en esta ocasión creemos que tiene razón San Juana Martínez aunque no es santo de nuestra devoción. Sin embargo, pues no por eso vamos a dejar de reconocer que la señora que San Juana Martínez ha hecho su esfuerzo por acabar con todos los vicios que existían en la agencia del Estado Notimex con muchos beneficios sindicales. Había muchos lagartones que tenían a sus familiares cobrando siendo unos completos aviadores no brindando el servicio simplemente los días de la quincena presentándose. A ver, ven en por mi chequecito. ¡Andy caramba! Es cuando todos esos chequecitos son financiados con recursos públicos. Por otro lado, no se nos olvida como San Juana Martínez en aquella ocasión que publicó en Sin Embargo mintiendo en contra de los youtubers no cumplió o no respetó lo que ella el día de hoy está solicitando o exigiendo que se cumpla ese principio de periodismo de hacer un equilibrio y en aquella ocasión no nos preguntó a ninguno de los youtubers que acudimos a Palacio Nacional en los que supuestamente llevamos a la gente para que atacara a los periodistas de medios tradicionales. Así que por favor que no nos salga la señora San Juana Martínez diciendo que es una santa virgencita cuando no lo es. Y aquí tenemos esta nota que recuerdo como publicaba en contra de nosotros los youtubers San Juana cuando señaló en aquel 18 de marzo pues del año pasado. Youtubers contra periodistas Hace unos días afuera del Palacio Nacional donde los supuestos seguidores de estos youtubers se manifestaron para ir en contra de los periodistas que cubren la fuente a quienes les decían chayoteros vendidos mentirosos. Por otra parte también señalaba los youtubers no deben constituirse como la guardia pretoriana del presidente. No es su función defender al presidente de las preguntas incisivas de los periodistas de la crítica contra el ejecutivo. Su empoderamiento digital no debe ser excusa para permitirles semejante posición prepotente. Andy, caramba, ya ahora nosotros éramos los prepotentes. La mañanera es un coladero, un show con momentos irrelevantes, prolongados y teriosos. Precisamente por este tipo de preguntas no debemos olvidar lo que significa una conferencia de prensa. En aquella ocasión no se acercó para preguntarnos, para generar este equilibrio de periodismo, pero también aquí en esta ocasión pues no hay que dejar de reconocer que San Juana Martínez tiene razón, que Aristegui la patinó muy muy feo y sobre todo al respaldar o al publicar o al tomar como válida esta investigación de Signal Lab y Teso y mucho ojo no quiero desconocer a mi universidad el y Teso donde me gradué de la licenciatura de Derecho sin embargo creo que están regándola también muy muy feo. En aquella ocasión publicaban que López Obrador tenía una granja de bots y que dentro de ellos estábamos varios youtubers a lo que López Obrador les dijo oigan naranjas no se paga ni un solo centavo para estas granjas de bots deberían de investigar de manera completa. AMLO en aquella ocasión señaló AMLO negó red de bots que ataquen a opositores y cuiden su imagen. El estudio del ITESO denominado democracia libertad de expresión y esfera digital reveló que en el marco de los 100 días de gobierno seguidores de Twitter de López Obrador han lanzado diversos ataques y campañas en contra de periodistas medios de comunicación y usuarios con una postura crítica hacia las acciones del mandatario ejemplos de ellos han sido las tendencias como prensa fifí chayoteros que abiertamente convocaron a unirse a usuarios que quieran defender atacando a quienes critican al presidente a pesar de que el laboratorio del ITESO signo a la VITESO encontró que existe una red denominada AMLOB en redes sociales para replicar de forma automatizada la crítica hacia él y su gobierno el presidente López Obrador aseguró que no utiliza bots para perseguir a sus opositores ni críticos eso fue lo que señalaba López Obrador a lo que esta investigación nunca dio mayor elemento de prueba mayor elemento para poder aportar por todo esto por todo esto se vinieron muchas críticas contra la propia Sanjuana Martínez contra la propia Aristegui por ejemplo aquí tenemos esta publicación en contra de Aristegui que dice Aristegui se volvió gocera de golpistas y fake news perdió audiencia hace un par de años se equivocó al ponerse del lado de la oposición moralmente derrotada su credibilidad la perdió con Dreser con Aguayo y con Costío y demás lacras hoy al servicio de Claudio X González Aristegui se equivocó otra publicación en la que se fueron con todo contra Aristegui fue esta que dice Aristegui hace mucho que ha perdido credibilidad y también respeto el último comentario los últimos comentarios también en contra de Sanjuana en donde podemos ver que la gente pues no olvida tanto las fechorías de una como las fechorías de otra tenemos aquí con Elena quien dijo eres tan mezquina que hasta inventas pruebas con tal de zafarte tus abusos están documentados la verdad tarde o temprano va a salir Sanjuana renuncia y enfrenta tus delitos ante la ley también le decía nuestra amiga Miriam Yone como si no hubiéramos visto todo el desastre que has hecho Sanjuana Martínez en Optimex por último sobre este tema nosotros creemos que estas diferencias entre una periodista y otra en realidad están dándoles herramientas para que posición moralmente rotada tenga carnita tenga elementos y pueda finalmente aprovecharse y tirarle a la cuarta transformación creo que en realidad no abona al no hacer tanto posiciones documentadas investigadas corroboradas o con el rigor profesional que se debería detener pero ustedes que opinan de todo esto a quien le dan el gane a quien le dan el pierde mi querida familia Nopal Times lo que sea que opinen que salga su rojo pecherro no se olviden de participar por lo pronto muchas gracias nos vemos aquí todos los días y recuerden infórmense y nos dejen ver la cara de Nopal nos vemos hoy platicaremos que le digo el karma a la gaviota en Televisa ya no la quieren y no la tienen en sus planes de trabajo así como lo escuchan mal y de malas la está pasando Angélica Rivera luego de su di